¡Eeeeh! ¿Qué pasa chavlería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash 2 Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio Y estamos aquí, no sé si llamarlo primero mundo, no sé en qué estamos Pero, bueno, aquí hay 5 niveles y llevamos todos estos 5 niveles que aparecen aquí Vamos con los dos siguientes, creo que puedo hacer cualquiera realmente, pero vamos a ir en orden La verdad es que no tengo ninguna preferencia por ningún nivel, lo vamos a hacer todos Así que, que más me voy a empezar por uno que por otro, vamos a ir en orden y ya está, ¿no? Empleo de las vidas por no superar una ruta de bonificación, reinténtalo Ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero bueno, no está de más recordarlo Han, ey, no sé qué será esto, la verdad, vamos a verlo Vamos a verlo, no tengo ni idea de lo que puede ser este nivel Vamos a comenzar Vale, vale Vale, estamos como en unas ruinas, ¿no? Este agua parece que se mata, parece que el agua es más profunda y parece que se mata Vale, eso es una piraña que está un poco No sé, está un poco rara la verdad Vamos a pillar a Kwaku Y vamos a pillar una nueva vida, son 7 ya las que tenemos Vale, hola, ¿qué tal? Vale, bien Checkpoint Prontito al checkpoint, ¿eh? Me tengo que subir aquí, entiendo Hostias, hostias Venga ya Hostias, qué guapo, tío, hoy como... Parece una tabla de surf, ¿no? Más o menos Ha sido un poco rara, ahora hay remolinos por aquí Vale, aquí Cuidado, vale Pillamos la vida, perfecto Y son 8 las vidas que tenemos Vale, llegamos al final Oye, muy guapo esto, ¿eh? Muy guapo eso, tío Nuevo checkpoint, venga Nivel rapidito, ¿eh? Nivel rapidito por lo que estamos viendo Vale, vamos a quitar este datman Y aquí tenemos una bonificación Vamos a por ella La bonificación del segundo nivel no la encontré, tío No la encontré, tío No sé, no tengo ni idea ni de dónde está Pero bueno, ya lo veremos Aquí yo creo que mejor era esto, vale, sí Esperamos a que reviente esto Y ahí tenemos 3 cajas más Y seguimos por aquí Vale, el círculo era para agacharse Vamos a agacharnos Y seguimos Seguimos por aquí Vamos a pillarlo todo Vamos a seguir Quedan 4 cajas Aquí hay 2 Una veo ahí adelante Y nos falta una más Que ahora mismo Pues... Ahí está Ya está No la ubicaba, pero ya sí Vale, pues listo Bonificación lista Vale, nos hemos llevado 74 de fruta He roto todas las cajas Y me he llevado una vida Y me voy a llevar otra Por toda la fruta que he cogido Y ahí está Y ya son 9 vidas o 10 Creo que son 10 Bueno, no lo sé 9 Vale, triámoslo Sí 10 vidas 10 vidas son las que tenemos Estos activarán un futuro, entiendo Así que vamos a seguir ¿Esto qué es, tío? Un hipopótamo o algo así Es lo que parece Vamos con la gema esta Y vamos con los hipopótamos estos, tío Vale Checkpoint Y esto tiene que estar ya al acabar Porque hemos cogido la gema Vale Rompemos este Rompamos esta Vamos por el medio Intentando no meter una sin ninguna Por aquí por la izquierda Podré pasar Sí Aquí tenemos esto Que es para saltar Vale Podemos pillar esa caja Perfecto Pillamos Esas cuatro de aquí Volvemos a saltar Cuidado Nos metemos por aquí ¡Ojo! Que cierra más rápido De lo que esperaba O que cierra Que vuelve a su lugar original Más rápido de lo que esperaba En fin Hostia, me ha faltado Cuarenta cajas, tío Buah Zona extra esa Tiene que ser Es que es más grande que el nivel Tiene más cajas que el nivel Por lo menos En fin Lo tenemos aquí ya completado La verdad Nivel rapidito Nivel Bastante rapidito Este que hemos hecho ahora De Hang Aid Que se llamaba, ¿no? Bueno, pues Pues nada Pues es un nivel rápido Pues yo no puedo hacer más Aunque no puedo inventarme más Podría intentar hacer la zona extra Pero Sabéis que eso son con gemas Que se desbloquean más adelante Así que No puedo hacer más Ahora Tercer cristal Y ojo córtex Vale Pues vale Pues llevamos ya tres cristales Como dice córtex Y nos quedan dos más Así que vamos a ir A por ello De pitch De pitch Vale Madre mía El de la moto, tío El de la moto Podría tener un accidente Yo no he sido el mal a nadie Pero es que ese hombre, tío Solo se dedica a molestar Con la moto, tío Es que parece que Es su única función en la vida Lo digo en serio Bueno, da igual Cregando Cuarto nivel Segundo de este episodio Y último Porque ya sabéis que hago Dos niveles por episodio Esperemos que este sea Un poco más largo Que el anterior Vale No le he dado No sé si es porque No me ha acercado lo suficiente O porque no O por qué Pero bueno, da igual Mejor no me acerco Y ya está Están todos un poco así Como radiactivos Como si ya se hubiese pasado algo Tío No sé Algo chungo ha tenido que pasar Porque No son solo estos Sino que Son todos los enemigos Que nos estamos encontrando hasta ahora En fin Checkpoint Y Vale Tenemos aquí otro akubaku Es increíble, tío Es increíble, tío Otro akubaku Para seguir haciendo lo mismo Que estábamos haciendo hasta ahora Reventar A todos Venga, vamos Venga, vamos, tío Hombre Pasar el nivel así Pues es más sencillo Vamos por la izquierda No sé He ido por la izquierda Pues Por ir por algún lado No sé si tendrá alguna ventaja Ir por un lado o por otro Como ahora mismo No voy a conseguir todas las cajas Ni de coña Voy a pasar de ir también Por el otro lado, vale Voy solo por un lado Y ya está Mierda Se me ha acabado justo la akubaku Cuando ha venido este a darme Pensaba que Pensaba que me iba a aguantar Un poco más Pero no Lo ha hecho Aquí tenemos esto Para activar No es ahora mismo Que lo que vamos a activar Pero estoy viendo ya La gema allí Estoy viendo la gema allí Al fondo, tío Bueno, he activado algo Hostias Tío Me ha vuelto a dar el pajarraco Este Y me ha dejado ya Sin acuaco, eh Vale Pillamos la gema Llevamos toda la fruta Y... Vamos a intentar esquivar a estos La verdad No me apetece Entrar en conflicto con ellos A ver Ahora es lo que os digo Podríamos volver Y hacer el otro camino Habéis visto ahí Que podríamos volver Para hacer el otro camino Vamos a ganar algo con eso Realmente No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Bonificación Vale Tenemos bonificación 23 cajas 3 cajas Y no sé cómo voy a reventar Esta de aquí abajo No hay una forma De... Sé que hay una forma De que Crash Se lance Y... Y como que se lance Contra el suelo Como que... Se tira en plancha Contra el suelo Pero ahora mismo No sé cómo es En fin No... No... Ahí tampoco hay cajas Que no voy a poder coger Bien Joder Increíble Increíble Este nivel Eh... Bueno Este nivel Esta bonificación Mejor dicho Eh... No la voy a completar Al 100% Ni de coña Ni de coña Porque habéis visto Ahí que hay dos cajas Que no aparecen Esto tampoco La puedo romper A lo mejor Esta caja no cuenta Eh... No lo sé Pero si cuenta No la puedo coger En fin Oye, tío Tío, mira que simple el salto Eh... Mira que simple el salto Pues nada Me he caído No sé cómo me he caído No me lo preguntéis Eh... Venga Vamos a hacer esto otra vez Vale Gracias Rompemos estas cajas Y vamos a coger estas aquí, tío Vale Me cago en todo Pensaba que la había roto, tío Son cuatro saltos Son cinco, tío Tienen que ser cinco saltos Madre mía, de verdad La que estoy liando Con la bonificación esta, tío Increíble Chaval Tres, cuatro, cinco Son cinco, sí Y yo pensaba que eran cuatro Eh... No es fácil De todas formas Esa es la parte de ahí, eh Tienes que medir muy bien, tío Tienes que medir muy bien Y no... No es fácil, tío No es fácil, a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Uno Uno, dos No Mira, llevo un rato metiéndome para adentro Pues me caigo ahora Y dime tú a mí Cómo he hecho el primer salto Y en el segundo me he caído Voy todo el rato intentando meterme para adentro, tío Y nada Y ahí me he caído Con la tontería Es que hay sitios donde me puedo meter para adentro Y otros sitios donde no Es un poco raro, la verdad A ver Madre mía, ahora no se rompe la cajita esa, tío Venga, vamos Aquí Que había más cajas por dentro Tócate los huevos Voy a salirme un poco para afuera Vale, y ahora me voy a meter para adentro Al máximo Bueno, al máximo no sé si meterme al máximo tampoco Porque no sé dónde están las cajas ubicadas exactamente ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! De verdad, me cago en todo Me cago en todo lo cagable Pues nada, pues vamos a seguir Porque es que De verdad, me está poniendo nervioso esta mierda, tío Eh, mira que es fácil O bueno, mira que parece fácil Lo de fácil tiene poco Me está moviendo Me tengo que meter para adentro Y ya está Y tengo que contar bien las cosas, tío Uno, dos Tres Cuatro Cinco Venga Así calladito estoy mejor Sí Así calladito estoy mejor Vale Rotas todas las cajas Seguimos Esto Bueno, una caja que se tendrá que activar No me jodas que se activa ahora Sí, me está jodiendo Se activa ahora Y no sé si se activa solo para esta O también para las que había atrás Pero yo no puedo volver atrás No puedo activarlas atrás Eh Mira Así se va a quedar Así se va a quedar, tío Nos hemos dejado tres cajas, creo, ahí Pero tampoco sé cómo se activaba Habéis visto que he activado ese bloque Y seguramente con ese bloque se han activado las cajas de antes Lo que pasa es que no sé cómo tengo que volver ahora Venga, fuera ya los topos, tío Vamos a saltar por aquí Y no tiene que quedar mucho, tío Hemos fugido ya la gema Hemos hecho ya la bonificación A ver, vamos a saltarle a este por aquí Aquí nos tenemos que tirar Y tenemos ahí ya el final Vale, pues en cuanto termine con estos topos Que es ya Terminamos este nivel Vale, ¿cuántos me he dejado? 41 de 53 Teniendo en cuenta que me he dejado tres en el otro lado He cogido 44 Bueno Habría cogido 44 Vale, más o menos Más o menos, ¿no? Más o menos está ahí Nos hemos dejado unas cuantas No sé si había alguna zona en la que no he ido Ah, claro, las del otro camino Hay que tener en cuenta que no he ido por el otro camino Igual, si voy por ese otro camino Sí que puedo coger todas las cajas Aún así es la bonificación No sé qué tendría que hacer para Coger las cajas atrás En fin Terminamos el nivel Tenemos la gema ahí Y con esto ya son cuatro cristales los que tenemos Bueno, gemas, cristales, lo que sea Con esto son cuatro cristales los que tenemos Y ya son los que ha de este quinto Que no sé dónde nos llevaría, la verdad No tengo ni idea ¿Qué has das? Tengo ganas de hacerlo Pero no lo vamos a hacer en este episodio, ¿vale? Yo ya dije que eran dos niveles por episodio Algunos durarán más Porque el nivel será más complicado O más largo, o lo que sea Y otros durarán menos como este, ¿no? Que, bueno, he sido dos niveles cortos En este me he estancado hoy un poco la bonificación Pero bueno Eh... No lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós